¿Qué es la neurocisticercosis? Buen día, hoy les voy a hablar de la fórmula magistral homeopática sobre la neurocisticercosis. Esta es una enfermedad que afecta al cerebro y al sistema nervioso central por parásitos, que está en mi libro Homeopatía, Materia Médica, Siglo XXI, Otra Forma de Curar con Homeopatía, próximo a editarse. Y haga sus consultas por internet, online, desde la ciudad del país donde usted se encuentre, y escríbame a mi correo hcoral.com e indíqueme el video que vio en YouTube para ubicarme con sus síntomas y enviarle, para poder ubicarle, digamos, enviarle el protocolo o medicamentos homeopáticos a la ciudad del país donde usted se encuentre. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía, enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático Quirpal de Cali y Guayaquil. Y sea nuestro distribuidor independiente en Colombia y Ecuador de miles de productos homeopáticos que tenemos a su disposición. Y sígueme por YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero, hablando de enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y los esperamos para sus consultas de enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables en Cali o Guayaquil. En Cali estamos en la carrera 12-901 en el barrio San Bosco. Y los teléfonos 89-60-66-3 y el mismo con el 5. El celular 315-55-95-632. Y el teléfono de Guayaquil, Ecuador, el 2-88-21-30. Y el celular 099-7243-641. Y hablando de la neurocisticercosis, esta es una infección parasitada común causada por la Atenia, o sea por la Atenia Solani o Solium, la cual se encuentra comúnmente en los músculos del cerdo. Estas larvas eclosionan dentro y luego penetran en los intestinos, después de lo cual ocurre un periodo de diseminación tisular generalizada. Múltiples tejidos del cuerpo pueden ser invadidos, incluidos los ojos, la piel, los músculos. Y sin embargo, las larvas muestran una gran afinidad con el sistema nervioso central, dañando la corteza cerebral en el primer momento y luego puede implicar parte del cerebro y digamos del cerebelo y el cerebro. Y hay unos signos y síntomas de la neurocisticercosis que empiezan náuseas, vómitos, dolor abdominal, dolor de cabeza, letargo, confusión, cambios de visión, problemas de equilibrio, debilidad, protuberancias en la piel, entumecimiento y convulsiones. Para los queridos colegas que nos están escuchando en los diferentes 228 países del mundo que nos siguen, los medicamentos homeopáticos más utilizados para la neurocisticercosis son buforrana, buforrana, sina, cuprur oxidatum, filismas, calibromatum y sistema nervioso central. Y hay unos medicamentos complementarios que individualmente muchos pacientes pueden necesitar, lo que podría ser la fórmula antibiótico oxidulo, la fórmula parásitos general K, la fórmula cisticercosis K, la fórmula epilepsia K, la fórmula solitaria o tenia K y los 21 antimiasmáticos que deshumora, limpia y exacerba el genoma humano tratando todas las enfermedades crónicas o genéticas. Y haga su consulta online desde la ciudad del país donde usted se encuentre para enviarle los medicamentos homeopáticos a su casa. Comuníquese con nosotros a nuestro correo electrónico hcoral arroba hotmail punto com. Ahí me escribe, me apunta todos sus síntomas, me escribe todo lo que usted siente y me envía una copia de los exámenes de laboratorio que tenga y si tiene algún diagnóstico de algún especialista, muy importante para llevar a cabo su tratamiento. Y hay una recomendación que el filis más en tintura madre, tomar unas 20 gotas, unas cada dos horas por unos dos meses es muy importante. Y no olvide el liberador de células madre adultas. Al usted consumir el liberador de células madre adultas hace que su propia médula óxea libere millones de células madre. Ellas van a la sangre y la sangre las transporta a todos sus órganos, a todos sus tejidos, al cerebro, a su sistema nervioso central, a todos sus tejidos internos dándoles vida y regenerándolas, inclusive rejuveneciendo y embelleciendo la piel de su cara. Si las desea se las enviamos. Y si quiere afiliarse, lo afiliamos. La afiliación no cuesta nada. A la filialo le damos un código y con ese código los puede adquirir en muchas partes del mundo. Y hay unas causas de la neurocisticercosis. Que puede ser por vivir en áreas donde el parásito es endémico. Beber o comer alimentos contaminados con heces de la bacteria. Vivir con otros miembros de la familia que tienen infección intestinal por tenia. Por ingestión de carne de cerdo que no está bien cocida. Y hay unas pruebas y exámenes que deben hacerse. Primero que todo el examen físico por su médico. Él verá si le mandas una tomografía computarizada del cerebro o una resonancia magnética del cerebro o un examen de fondo de ojo o una función raquidia o una biosea, entre otros. Y estando en el internet, usted pone Amazon.com. Después pone Hernando Coral Rosero. Y ahí sale una lista de los libros que están a su disposición para que los pueda adquirir en muchas partes del mundo. Buen día. Gracias.